¡Suscríbete al canal! En el desierto, un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto, que trae el diario vivir. Y ahora, con ustedes, la hermana Dayanara Rubio. Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de esta programación. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando con este tiempo para todas nosotras, un programa especialmente para la mujer, un oasis en el desierto. ¿Qué le parece si vamos directamente a la palabra del Señor? Y vamos a leer en el libro de Números, en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 24 al 26. Dice así la palabra del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. El tema de este día, fracasé. Quizás si nos ponemos a comparar lo que acabamos de leer con el tema, con el título de este mensaje, quizás podríamos decir como que no se relaciona el uno con el otro. Sin embargo, cuando una persona se siente fracasada y alguien viene y le dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. ¿Qué es lo que necesitan aquellas personas que de pronto llegan a sentirse en algún momento de sus vidas unas fracasadas? Necesitan esa paz en el corazón. Necesitan esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que puede cambiar. Ese estado de fracaso, ese estado de decepción. En nuevos ánimos para salir adelante. ¿Qué es lo que necesitan esas personas que de pronto sienten que han fracasado? Necesitan la bendición de Dios. Necesitan esa compasión de parte del Señor. Necesitan la misericordia de parte de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. ¿Cuándo una persona puede sentirse fracasada? En cada emprendimiento que nosotros hagamos, en cada meta que de pronto nos propongamos, siempre corremos el riesgo. El riesgo de culminar lo que nos hemos propuesto. O el riesgo de encontrar quizás algunos obstáculos en el camino que nos impidan llegar a la meta. ¿Cuándo de pronto sentimos que podemos llegar a ese estado de fracaso? Cuando hemos comenzado algo. No se puede fracasar sin antes haberse propuesto algo. Sin antes haberse puesto esas metas que uno quizás se pone, esos propósitos que nacen con tanto fervor, con tanto ánimo, que nacen con ese deseo de llegar hasta esa culminación en donde sintamos ese orgullo por haber logrado lo que nosotros estamos queriendo alcanzar. Si no hay propósitos, no hay fracaso. Si uno no comienza, no se fracasa. Y en muchas ocasiones uno dice, pues entonces, ¿para qué comenzar? Si de pronto puedo llegar a ese estado de fracaso. La vida está llena de metas y propósitos. Nosotros estamos en este mundo buscando el conseguir aquello que consideramos nosotros que nos puede traer felicidad. Y eso es lo que buscamos, felicidad. Cuando podemos llegar a un estado de fracaso, cuando quizás nos proponemos el poner un negocio e invertimos todos nuestros ahorros en este negocio y de pronto nos va mal y fracasamos. ¿Cuándo podemos llegar a ese estado de fracaso? Cuando estamos en la escuela y nos hemos propuesto que queremos sacar un 100 en la calificación y de pronto no llegamos al 100, llegamos al 80. Y nos sentimos fracasadas. Pero hay una palabra de ánimo para aquellas personas que sentimos que hemos fracasado. Dice, el Señor te bendiga y te guarda. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor te dé paz. El Señor te dé paz en ese momento de desesperación, en ese momento de confusión, en ese momento de decepción. Pero ¿cuándo también nos sentimos fracasados? Cuando quizás con mucho ánimo, con mucho amor, con mucha ilusión, formamos una familia, formamos un hogar. Buscamos el que aquello que nace con tanta ilusión pueda ser realidad lo que nosotros hemos quizás anhelado desde pequeñas. Anhelado desde que estábamos chicas, cuando jugábamos a las muñecas, cuando jugábamos, del papá y la mamá, que de pronto tenían sus hijos y tenían la familia especial. ¿Cuándo podemos sentirnos fracasadas? Cuando después de que con mucha ilusión buscamos el tener algo que nos pertenece, algo que creemos que va a ser lo que nos dará la felicidad que nosotros tanto estamos anhelando. El tener algo que sea para nosotras, que sea parte de nosotras. Cuando con mucha alegría, desde antes de casarnos, ya pensamos en aquellos hijos que vamos a tener. y anhelamos el momento en donde quizás la prueba salga positiva. Y con mucho amor y con mucha ilusión. Amamos desde antes a aquellas criaturitas que van a ser parte de nuestra vida. Y les amamos desde antes de nacer y nuestro deseo es que a ellos les vaya bien. Buscamos cuidarlos, buscamos protegerlos, buscamos darles todo lo mejor. Y queremos hacer de ellos las mejores personas. y buscamos la forma de que ellos se sientan amados, que ellos se sientan queridos, que ellos se sientan protegidos. Y llega un momento en donde nuestros hijos van creciendo y seguimos ahí, dando lo mejor que podemos, tratando de guiar a aquellos niños, a aquellas niñas en el camino correcto. Aprendiendo junto con ellos el arte de ser mamá. Aprendiendo junto con ellos una etapa nueva en nuestra vida. Buscando desarrollar de la mejor manera nuestro papel de mamá. Y hacemos todo en función ya no a nosotras mismas. Nuestra vida ahora gira en torno a la responsabilidad tan grande que tenemos, pero una responsabilidad que nosotras mismas nos buscamos. Una responsabilidad que nosotras mismas anhelábamos. Una responsabilidad que desarrollamos con mucho amor. Y así van pasando los días. Y llega el momento que se nos había dicho que llegaría, pero que ya estando en la situación de pronto sentimos que es lo que pasó. La etapa en donde el jovencito ya comienza a tener sus propias decisiones. Ya no está como que la mamá lo dirige, ya no de pronto, ya no es este, quizás el niño que obedecía en todo. Que siempre estaba allí a la par de mamá deseando tener la cobertura de mamá. Ahora este jovencito, ahora esta jovencita ya está descubriendo otra forma de vivir. Y cuando llega esa etapa, esa etapa que se llama como la etapa de la rebeldía de la juventud, comienzan quizás otro tipo de situaciones que nos vienen a nuestra vida. Desde que nacen, nuestra vida cambia por completo. Desde que nacen hay cierta responsabilidad en nosotros y cierto dolor. Al ver que quizás en algún momento nuestros hijos sufren, que en algún momento nuestros hijos pasan enfermedades, que en algún momento nuestros hijos necesitan quizás un poquito más de nuestro cuidado y protección. Muchas noches de desvelo, muchas noches de un sacrificio hecho con amor. Dolores que pasamos y desde antes ya sabíamos que podíamos pasar, sin embargo, los pasamos con gusto, con dolor, porque vemos a nuestros hijos quizás sufriendo dependiendo de la condición en la que ellos estén y desarrollando nuestro papel siempre con ese amor que caracteriza el amor de mamá. Pero cuando llega esa etapa de la rebeldía, cuando llega esa etapa en donde el niño comienza a descubrir otros ambientes, otra realidad que no era quizás la que la mamá posiblemente le había enseñado. Y nuestros hijos se descontrolan y nos sentimos fracasadas y sentimos que hemos fallado en nuestro papel de mamá y de pronto sentimos que no hemos hecho bien las cosas. Empezamos con unos deseos enormes de ser las mejores mamás del mundo. Buscamos tener lo mejor para nuestros hijos, hacer lo mejor para nuestros hijos. dejando quizás muchos proyectos que teníamos por el cuidado de nuestros hijos, por estar al pendiente de nuestros hijos, por darle lo mejor a nuestros hijos. A nuestra manera tratamos de dar lo mejor. Sin embargo, llega un momento en donde sentimos qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice mal y empieza nuestra mente a jugarnos mal y empieza nuestra mente a decirnos es que eres una mala madre, mira el resultado, es que no hiciste bien el trabajo, mira lo que has hecho, destruiste una vida, ¿por qué? Porque mira, porque no supiste ser una mamá y empezamos a culparnos, a culparnos porque porque ya no vemos las cosas buenas que hicimos, ya no vemos nosotros todo lo que dejamos por ellos, ahora vemos lo que está pasando, la realidad que tenemos y no nos acordamos ni siquiera de las cosas buenas que hicimos por ellos, del tiempo, del amor con el que los tuvimos. y quizás hasta escuchamos frasecitas por ahí que taladran más el corazón, quizás de pronto nuestros hijos llegan un momento en donde nos dicen lo peor que una madre podría escuchar, no te quiero, eres mala y nos sentimos malas y nos sentimos fracasadas y es necesario escuchar la voz del Señor diciéndonos yo te daré paz. Pero en ese momento, en ese momento nosotros no podemos sentir esa paz, ¿por qué? porque estamos siendo quizás hasta atacadas por nuestros propios hijos, quizás atacados hasta por nuestros propios papás que critican nuestra forma de actuar, nuestra forma de educar. pero aquella madre, aquella madre que comenzó con tanta ilusión buscaba que su hijo fuera de lo mejor. No traemos al mundo personas queriendo que les vaya mal, no traemos al mundo personas para que fracasen en la vida, no deseamos tener hijos para que sean hijos de la maldad. Si nosotros nos analizamos, si de pronto sentimos que hemos fracasado, nos regresemos un poquito atrás y analicemos lo que hemos hecho. Posiblemente lo que estás viendo, las reacciones que está teniendo tu hijo, tu hija, posiblemente no sean las que esperabas. Posiblemente eso te está haciendo que te veas y te sientas como una fracasada. ¿Pero lo hiciste porque quisiste? ¿Será que tú fuiste la responsable de que tu hijo estuviera en esa condición? Quizás sentimos culpabilidad, quizás sentimos que no hemos hecho bien nuestro papel, quizás el enemigo está diciéndonos constantemente no cumpliste con lo que querías y sí, ¿por qué? Porque lo que queríamos era que nuestros hijos fueran los mejores del mundo y quizás desde antes habíamos analizado a nuestros papás como nos habían educado y nosotros habíamos dicho yo no voy a hacer lo mismo que ellos. Yo voy a criarlos de una forma diferente y cuando nosotros hacíamos esa comparación siempre lo hacíamos queriendo que nuestra forma de educar fuera diferente pero que el resultado fuera hijos obedientes hijos buenos hijos amorosos hijos que se preocuparan por los demás hijos que sintieran la necesidad de los demás y acudieran hijos que no hicieran mal hijos que amaran a cualquier persona y mucho más que nos amaran a nosotras sin embargo llega un momento en donde sentimos que nada de lo que hicimos estuvo bien y llega el momento de la decepción nos decepcionamos de nosotras mismas y y esa decepción nos lleva a la depresión y esa decepción nos lleva encaminadas al abismo a nuestra destrucción y vemos a los hijos de los demás y vemos a las familias de los demás y vemos felicidad por aquí felicidad por allá y sentimos que únicamente nosotras somos las que estamos mal que únicamente nosotras somos las que sentimos que hemos fracasado a veces lo que vemos no es la realidad cada familia sufre de una forma diferente cada familia está pasando sus propias luchas cada familia tiene sus problemas diferentes no estamos exentos cada uno lucha de una forma diferente en muchas ocasiones hay familias en donde les va bien a todos y que bendición y es donde nosotros debemos de dar gracias por aquellas familias en donde hay felicidad en donde vemos que de pronto sus hijos este resaltan este entre todos los demás y poder decirle señor gracias porque a mi amiga le va bien gracias porque a mi hermana le va bien con sus hijos gracias señor porque a tal persona le está yendo muy bien con sus hijos porque a sus hijos les está yendo muy bien porque sus hijos son personas de bien señor porque sus hijos buscan de ti cuando nosotros agradecemos por la vida de los demás posiblemente el señor se compadezca mucho más de a nosotras y pensamos que somos las únicas que hemos fracasado últimamente me he dado cuenta de del sufrimiento que llevamos las mamás las mamás que de pronto tienen a sus hijos en las drogas tienen a sus hijos haciendo cosas que ellas pensaron que nunca les iba a ocurrir a ellas y así estamos quizás asombrándonos de los resultados que vemos asombrándonos de cómo es posible que quizás aquellas personas que trataron de dar lo mejor vean en sus hijos comportamientos que nunca pensaron que les iba a ocurrir últimamente muchas personas me escriben y me dicen hermana ore por mis hijos ore por esto ore por esto estamos con una lucha en casa porque nuestros hijos están desviándose del camino porque nuestros hijos no quieren nada con Dios porque nuestros hijos están en una condición en donde nosotros nos estamos quedando asombrados de hasta donde han llegado y hay dolor en el corazón y se siente quizás esa presión de que lo que realizamos de lo que hicimos de que nuestra labor no fue la mejor y eso me ha pasado a mí posiblemente aquellas personas que ven aquellos que quizás están en un nivel espiritual superior piensan de que de que a aquellos que le sirven a Dios no les pueden pasar estas cosas posiblemente hay muchas personas que piensan y es lo que decían no todas las cosas que vemos pueden ser realidad quizás ustedes pueden ver a familias de pastores cristianos que sienten que quizás viven muy felices y contentos que sus hijos son los mejores del mundo que quizás son los mejores modelos y quizás las personas esperan que nuestros hijos sean un ejemplo a seguir y es esa presión precisamente que tienen nuestros hijos que los lleva a algún punto de que se sienten tan presionados no solamente de parte de las demás personas no solamente de parte de la congregación no solamente de parte de aquellos que están alrededor sino que también sienten la presión de parte de nosotros de parte de los papás y llega un momento en donde nuestros hijos ya no aguantan más no aguantan la presión de la congregación no aguantan la presión de tener quizás la responsabilidad de de tener un ejemplo para los demás y de pronto la hermana Dayanara se siente una fracasada una fracasada porque no hizo bien su papel como mamá una fracasada porque quizás en algún momento siente que no hizo lo que debía hacer no quiero entrar en detalles en cuanto a a lo que puede lo que podemos estar pasando por no dañar más quizás la mentalidad de nuestros hijos sin embargo lo pongo como ejemplo el día de hoy para que no tengamos cuenta de que a todos nos puede pasar de que tanto aquellos que posiblemente piensen de que no están en un nivel superior y que quizás por eso les está yendo mal también aquellos que quizás tratamos de consagrarnos un poquito más también pasamos por las mismas luchas por las mismas pruebas por las mismas situaciones difíciles llevamos las mismas cargas unos de una forma otros de otra pero tenemos a aquel que nos dice te daré paz y si nosotros tomamos para nosotros esa paz del señor podremos seguir caminando tenemos en la biblia el mejor ejemplo el mejor ejemplo de de un papá al que al que su hijo de pronto le pidió los bienes y se fue quiso hacer su voluntad y se perdió por ahí derrochó todo lo que el papá le había dado hizo toda la maldad que pudo haberse se revolcó quizás con toda la maldad del mundo y llegó un momento en el que regresó a casa la historia del hijo pródigo pero tenemos otro ejemplo otro ejemplo que quizás nos puede dar un poquito de ánimo en cuanto a ese fracaso que nosotros pensamos que tenemos y y nos pueda ayudar a quizás a sentir un poquitito el consuelo de parte del señor porque a veces pensamos que que la decepción por lo que hemos hecho nos va a llevar mucho más a ese estado de desánimo que no nos va a poder sacar de ahí porque a veces pensamos que que el fracaso que hemos cometido no lo hacen los demás aquí tenemos a alguien que tenía dos hijos dos hijos porque fueron su creación tenemos a nuestro dios el creador del cielo y de la tierra tenemos al creador del universo tenemos a aquel que con mucha dedicación amó desde antes a aquellos que iba a crear tenemos a un dios que preparó un paraíso para llegar al momento en donde hubiera una vida humana en ese paraíso que la había creado preparó todo lo especial para dárselo al hombre hizo el cielo y la tierra los árboles los animales hizo tanto para preparar la llegada de su máxima creación y crea a Adán y sopla aliento de vida en Adán y luego hace ayuda idónea para Adán eran sus hijos eran aquellos que él había creado con mucho amor a los que les había preparado todo con mucho amor a los que los había puesto para que reinaran para que hicieran todo en aquel paraíso que les había dado les había dado todo no le faltaba nada y llega un momento en el que aquellos hijos a los que él les había dado absolutamente todo escuchan la voz de Satanás un padre un padre que que amaba a sus hijos un padre que les estaba dando todo a sus hijos que no les hacía falta absolutamente nada de pronto sus hijos escuchan la voz de Satanás era un mal padre no era un mal padre sin embargo sus hijos escucharon la voz de Satanás era malo Dios no era malo Dios les había preparado todo a sus hijos y sus hijos escucharon más la voz de Satanás y desobedecieron a Dios y decepcionaron a Dios y le alcanzaron dolor al Señor y traicionaron y echaron por la borda todo lo que Dios había hecho por ellos todo lo que les había dado a veces nos creemos malos padres a veces nos creemos malas madres porque vemos el resultado porque vemos quizás la conducta de nuestros hijos y como de pronto dicen no es que de mal padre es de mal padre mal hijo y quizás tenemos eso en nuestra mente y decimos no pues nuestros hijos son el fruto de lo que nosotros hemos hecho tanto a un mal padre le pueden salir hijos súper buenos como a una buena madre le pueden salir hijos que escuchan la voz de Satanás hijos que se están envolviendo en el ambiente de maldad que no están exentos que están viviendo en el mundo que es necesario que convivan con la gente ¿por qué? porque también de esa forma ellos se van a formar y a veces no entendemos eso a veces no entendemos que nuestros hijos también están en un periodo de formación y que van a tener que pasar quizás por lo que pasó el hijo pródigo en donde van a derrochar todo lo que nosotros les dimos quizás el amor que les dimos quizás ellos no van a valorar la protección que tenían en casa y se van a ir por el mundo van a vagar por el mundo pero ¿qué nos corresponde a nosotras? aun cuando ellos se vayan y se revuelquen con el mundo y hagan una y otra cosa con el mundo y hayan escuchado la voz de Satanás que les haya dicho no le hagas caso a tu mamá que podamos ir al Señor y decirle Señor encárgate tú de nuestros hijos allá donde estén Señor allá metidos en la maldad en donde están allá donde donde nosotras no podemos llegar ven tú Señor y háblales al corazón yo no tengo palabras para hablarles Señor porque quizás no me escuchan yo no tengo palabras Señor porque porque no tengo la forma de hacerlo porque he probado una y otra forma Señor de poder llegar al corazón y mi hijo no entiende pero tú Señor tú trata con ellos allá donde están hazles ver Señor que en casa estaban mejor hazles ver Señor que todavía hay un lugar para ellos en casa hazles ver Señor que pueden regresar cuando quieran que tampoco la culpabilidad a ellos los haga alejarse más que tampoco Señor ese sentimiento que quizás ellos tienen allá de todo el mal que nos hicieron los aleje mucho más sino que allá donde están Señor ellos puedan reconocer que han fallado y regresar a casa regresar a ti Señor tenemos una responsabilidad grande nos buscamos una responsabilidad grande pero una responsabilidad que hemos desarrollado con amor si hemos cometido errores en el trayecto lo hemos hecho quizás pensando que era lo mejor en el momento que quizás nos hemos equivocado todos nos equivocamos y quizás cuando vemos a nuestros hijos quizás es como que el Señor diciéndonos Dayanares para que no te eleves para que no pienses que eres la mejor para que no critiques la forma en la que los demás educan a sus hijos para que veas que de pronto también unos como otros cometen errores quizás esta situación es para que nosotros mengüemos un poquito y no nos elevemos pensando en que tenemos todo el conocimiento para educar bien que nos demos cuenta que aún si al mismo Dios no le salió un hijo le salieron dos desobedientes los únicos que tenía los únicos que había creado con mucho amor si a nuestro Dios dos hijos le causaron tanto dolor como no vamos a soportar nosotros también la prueba que tenemos la situación que estamos viviendo el fracaso que aparentemente sentimos que estamos atravesando y por qué digo aparentemente porque si aprendemos del fracaso si aprendemos de las condiciones que nos han llevado aquí vamos a poder resurgir vamos a tener la paz del Señor vamos a analizarnos vamos a pensar en qué fallamos y vamos a decir Señor este yo quiero regresar atrás y buscar en qué fallé qué hice mal Señor qué fue lo que dejé de hacer como para que hoy vea lo que estoy viendo si de pronto en este autoanálisis análisis que nos hagamos encontramos ciertas faltas no nos castigamos mucho si quizás en el trayecto vemos que que quizás hicimos algo que no estuvo bien es tiempo de buscar de Dios si podemos pedirle perdón a nuestros hijos hagámoslo si nuestros hijos no nos escuchan si nuestros hijos dicen no te creo porque no este porque no siento que lo estás haciendo de corazón vayamos al Señor y pidamosle perdón a Él y sincerémonos con Él y delante de Él derramemos nuestra alma lloremos hasta más no poder y decirle Señor trate de darte lo mejor pero fallé en estas áreas y por esas áreas Señor te pido perdón porque quizás no debí haber hecho esto y lo hice y el Señor nos mirará con compasión y el Señor tendrá misericordia y el Señor nos dará la paz esa paz que necesitamos un autoanálisis un autoanálisis que no solamente vea las faltas que también vea todo lo que hicimos por nuestros hijos quizás cosas que ellos no van a ver ahorita quizás ellos no valoren lo que hicimos en este momento quizás ellos en ese momento en donde están escuchando la voz de Satanás no logran ver todo lo que nosotros hicimos por hacer de ellos personas de bien quizás ellos no valoren ahorita los consejos que les dimos quizás en ese momento ellos estén cerrados quizás estén bloqueando todas las cosas buenas que recibieron de nosotros el amor que recibieron en casa la dedicación que tuvimos quizás ellos ahorita no tomen en cuenta todo lo que dejamos quizás por desarrollar nuestro papel de mamá sin embargo nuestro deber es buscar de Dios sin embargo hoy vamos a llenarnos del Señor sin embargo hoy le vamos a decir Señor yo sé que que quizás en este momento estoy pasando una prueba difícil quizás es una prueba que quizás me va a estar doliendo por varios días por varios meses quizás por varios años pero eso no va a impedir Señor que yo te busque mucho más dice Deuteronomio capítulo 12 versículo 28 guarda y escucha todas estas cosas que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre ¿qué voy a hacer? voy a buscar delante de Dios su misericordia y voy a guardarme para Dios ¿qué dice? guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando ¿para qué? para que te vaya a ti bien y a tus hijos después de ti voy a hacerlo recto delante de tus ojos Señor voy a llenarme de ti voy a buscarte constantemente voy a tratar de llenarme de ti voy a tratar de hacer tu voluntad a cada día porque tengo todavía a personas de las cuales tengo una responsabilidad porque quiero que a mis hijos les vaya bien voy a buscar de ti Señor aunque ellos no valoren lo que estoy haciendo voy a llenarme de ti voy a buscar de ti y tú te encargarás de bendecir a mis hijos tú te encargarás de atraer nuevamente a mis hijos a ti Señor yo voy a hacer lo que dice tu palabra que dice tu palabra Señor guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre busquemos de Dios hermanas busquemos de Dios con todo nuestro corazón llenémonos de la presencia del Señor hagámoslo recto delante del Señor que las cosas que veamos que las situaciones que enfrentemos no nos quiten la devoción al Señor que el cansancio no nos quite ese tiempo de llenarnos del Señor si estamos llenos del Señor vamos a hacer la voluntad de Él si estamos llenos de Él vamos a estar queriendo agradarle a Él si estamos buscando constantemente la presencia del Señor haciéndolo recto delante de Él nos va a ir bien a nosotras y les va a ir bien a nuestros hijos después y para siempre así que tenemos la clave busquemos al Señor es lo que nos queda quizás nuestros hijos no nos escuchen hoy pero Dios nos está escuchando y Él lo puede todo para Él no hay imposibles busquemos al Señor y descansemos en Él busquemos al Señor y tengamos la paz que el mundo no puede dar esa paz que a pesar de ver la condición de nuestros hijos podamos sonreírle al día podemos sonreír podamos sonreírle a la vida podamos sonreír en nuestro diario caminar vamos a hablar con el Señor amado Padre gracias por habernos amado Señor desde antes que naciéramos gracias por habernos dado a nosotras la oportunidad de amar a nuestros hijos desde antes que nacieran posiblemente Señor de la misma forma en la que nosotros somos hijos rebeldes y no hacemos tu voluntad y tú nos sigues amando de igual forma así mismo Señor nuestros hijos aunque nos causen dolor aunque nos digan palabras que hieran Señor seguirán siendo nuestros hijos y seguiremos con el mismo amor Señor Padre tú sabes Señor que nuestro objetivo siempre fue ser las mejores mamás si no desarrollamos bien nuestro papel Señor si hicimos algo que no estuvo bien si descuidamos la educación de nuestros hijos Señor perdónanos si no les inculcamos Señor el que te buscaran desde el principio perdónanos si no les dimos buen ejemplo en casa Señor perdónanos haznos ver Señor en que fallamos pero también Padre haznos ver que hicimos bien quizás de esa forma Señor haya consuelo a nuestro corazón quizás de esa forma no nos sintamos con esa decepción tan grande que quizás tenemos al ver solamente las cosas que hicimos mal haznos ver Señor el tiempo en donde preparábamos su llegada en donde esperábamos Señor con ansias ese día del nacimiento en donde comenzamos Señor con ese amor levantándonos a cualquier hora de la madrugada Señor para atenderlos para cambiar sus pañales para darles de comer ayúdanos a ver Señor las veces en donde sufrimos cuando les dábamos pecho Señor y con todo el dolor Señor seguíamos alimentándonos las veces en donde se nos enfermaban y ahí estábamos para ellos para cuidarlos para protegerlos haznos haznos ver Señor las veces en donde en donde quizás no teníamos para comer y preferíamos darles a ellos Señor para que comieran ellos cuando dejamos todo Señor quizás esas metas esos propósitos que nos habíamos propuesto personales para renunciar a eso Señor con tal de de que tuvieran a mamá en casa haznos ver Señor las veces en las que llorábamos porque estaban enfermos y quisiéramos ser nosotras Señor las que estuviéramos en cama y no ellos todas esas cosas Señor que quizás nuestros hijos no ven y que quizás también nosotras no logramos recordar porque solamente buscamos lo malo Señor para culparnos del resultado que hemos tenido haznos entender Señor que nuestros hijos están expuestos a la maldad que el diablo Señor anda como león rugiente buscando devorarlos haznos ver Señor que son personas independientes que toman sus propias decisiones y que nosotras aunque queramos evitarles esos golpes esas caídas a veces ellos van a tener que aprender Señor con cada fracaso con cada situación difícil que encuentren con cada momento también desesperante Señor decepcionante haznos ver Señor que no podemos evitarles el dolor que van a tener que aprender Señor pero en ese momento Señor te pedimos que cuando pasen por el dolor que cuando pasen por el desierto estés tú ahí Señor recordándoles que todavía tienen casa Señor que seas tú obrando en ellos Señor que seas tú hablando a su corazón que seas tú Señor dándonos a nosotras la paz para esperar pacientemente Señor el momento en donde tú harás el milagro en la vida de nuestros hijos Señor en el nombre de Jesús Señor te pedimos que hagas de nosotras mujeres de bien mujeres rectas Señor delante de ti que tratemos de hacer tu voluntad siempre Señor que no descuidemos nuestra relación contigo porque deseamos Padre que también a nuestros hijos les vaya bien en el nombre de Jesús Señor ponemos en tus manos nuestra familia ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hijos Señor ponemos en tus manos aquellos pequeñitos que están comenzando para que los cubran de la maldad Señor para que cierre sus oídos a la voz de Satanás que les invita a desobedecer Señor en el nombre de Jesús depositamos nuestro mayor tesoro en tus manos Señor y te pedimos que nos des a nosotras la paz que necesitamos en el nombre de Jesús te lo pedimos en el nombre de Jesús te damos gracias Amén Señor Amén Señor Amén Amén Amén